Los candidatos al Congreso y al Senado de Unidas Podemos por la provincia de Guadalajara han querido exponer de una forma muy concisa sus propuestas para conseguir el voto de los electores el próximo 10 de noviembre. Destacan asuntos como el empleo, derogando la ley de reforma laboral, y el medio ambiente, fomentando las energías limpias. Vamos a trabajar encima a poner una ley sobre medidas medioambientales que se cumplan, que las penas penales en este caso sean duras y que se cumplan, y que el que la haga la pague, el que más contamine que pague también. Vamos a trabajar y con eso crearíamos empleo en energías renovables. Las reivindicaciones de los trabajadores del transporte sanitario también se incluyen en el programa de Unidas Podemos, así como crear un plan de empleo garantizado para reducir las listas del paro. Desde Unidas Podemos planteamos un plan de empleo garantizado que consiste en emplear a un millón de personas durante un año. Serían las administraciones públicas las que asumirían estos puestos de trabajo, por supuesto con una selección adecuada a las condiciones de las personas aspirantes al puesto, y garantizando unos ingresos como el salario mínimo interprofesional. De esta manera conseguiríamos revitalizar el empleo y también daríamos una solución a los diferentes servicios que actualmente no están cubiertos ni por las administraciones públicas ni por los sectores privados. La educación, los derechos humanos y la ley de memoria histórica, entre otros, también están dentro de sus exigencias para conformar un gobierno después de las elecciones.